Hay posiciones en las que se engancha y cuesta de servir, hay veces que no y hay veces que cuesta mucho, ese es el problema de la carta vieja. Cuando llega el pistón a la posición máxima, que es cuando llega a iz de tope, luego se engancha y no sale.